Música Pues ya vamos a ir viendo Hoy siento otro ambiente en el estudio, ¿no? Es diferente cuando hay gente que sabe de fútbol Es diferente cuando hay gente que viene a sentarse aquí Realmente de ese lado No, Diego, el que se sienta al lado Que en mi ausencia, Javi La increíble cosa es que tuve que escuchar Unas falacias de lo que no es saber fútbol Sí, sí me llegó el dato Ese mismo grupo de WhatsApp que usted ignora En ese mismo grupo se menciona todo lo que aquí pasa Y deja de pasar Se habló hace pocos días del ego Usted debería repasar eso Porque su ego está demasiado inflado Demasiado elevado Una cosa es la autoestima, otra cosa es el ego Ustedes vienen a decir aquí Que aquí los chicos no saben de fútbol Porque no saben, pues Al menos el compañero Que se siente al lado allá Señor Paul Ayala Vine aquí a vociferar que sabe de fútbol Y grita los cuatro vientos que sabe Realmente sabe y no sabe En su ausencia, usted sí levanta la voz Y yo, o sea, lo he escrito Pero no, si está enfermo O no puede O está de viaje Lo he escrito y lo he ignorado No, o sea, el grupo Es un atentado A las vistas del programa Un atentado Un atentado Hola público televidente Buenas noches Hoy me toca presentar a mí Ya que le dieron un mensaje de entrada Lo cual tengo toda la razón Porque el señor que habla Hoy lo tengo lastimosamente al lado mío Un atentado al fútbol Aquí está, ya me lo enfoca de entrada Pero bueno, estaremos analizando Y le voy a dar paso a Diego Que realmente termine de presentar A los compañeros Gracias Andrés, gracias Bienvenidos La producción atenta Sí, bueno La producción fantástica Haciendo esos videos Bienvenidos Hoy lunes 28 de octubre Una nueva semana Semana corta Donde tenemos mucha información Y análisis Sobre lo que ha dejado esta fecha 11 El Balón de Oro Que ya hay ganador También Copa Ecuador Y Copa Libertadores Esta semana también habrá Pero no se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes sociales Que aparecen justamente En la parte de aquí abajo CatoMedia Guión bajo UCCG También nos puede escuchar En la radio En la 97.3 FM Nos puede ver En el canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquí Y también Por el canal de YouTube CatoMedia Pero antes de arrancar Déjenme presentar A cada uno de mis compañeros Y arranquemos por el lado derecho Señor Juan Pablo Cortés Bienvenido ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo están compañeros? Andrés, Paul, Yanino Público que nos está observando En esta noche Sí, un video de entrada Bastante polémico ¿No? Bastante fuerte Pero vamos a demostrar Que todos sabemos Hablar de fútbol Los que estamos aquí sentados Estamos capacitados Para dar la mejor información Siempre Aunque a algunos No les parezca eso Bueno Una jornada de Liga Pro Que nos sorprendió bastante Barcelona Que ha venido recuperando Un nivel de a poco También Liga de Quito Que dejó escapar Otra vez la oportunidad De ser El puntero El único puntero Como yo justamente Se lo mencioné Al señor Andrés Mosquera Que a Liga le ha costado A lo largo de toda La segunda etapa Y otra vez Pierde la punta Pero No sabemos hablar de fútbol Entonces Yo creo que Bueno Pero bueno Bueno ya Y parece que no ha sido Un buen fin de semana Para los equipos Que visten de blanco Pero ya Lo estaremos tocando Más allá Gracias Juan Pablo Y pasemos a la izquierda Y uno de los implicados En este videíto El señor Paul Ayala Bienvenido Buenas noches compañeros Buenas noches a toda La linda gente que nos ve Y especialmente Al señor Mosquera Que sé que me estuvo Mencionando Toda la semana Mientras yo cocinaba Y tenía el programa De fondo Escuchaba como decía Paul Ayala Paul Ayala Paul Ayala Mejor que se vaya Porque luego no se me vaya a pegar Eso que tiene por ahí Que hace que todos los que se sienten En este puesto Higan barrabasadas Creo que el programa El día de hoy Va a ser mucho mejor Por la salida Del señor Mosquera Así que espero que Todos tengan la mentalidad De Juan Pablo Que aquí se viva en paz Con diferentes criterios Y todos respetables Más allá de que siempre respete La opinión equivocada Del señor Mosquera Gracias Paul Y pasemos otra vez Al ala derecha El señor Giannino Falloni Bien pequeño Angelito Que tal Que tal Diego Un saludo para ti Para mis compañeros panelistas Creo que ya está regresando El que faltaba Y bueno Yo lo que vengo aquí De presentar De fútbol Dejando las polémicas Del programa de lado Se cerró una nueva jornada Pero a usted también A usted también le tiró Sí la verdad Yo no escucho críticas Yo no escucho críticas De ese tipo Porque bueno Siempre es bueno aprender De lo que opinan de uno Pero esas críticas Yo las dejo de lado La verdad Bueno Giannino Gracias Y pasemos por último Aunque ya dio La apertura del programa Señor Andrés Mosquera Bienvenido nuevamente Hola Diego ¿Cómo estás? Abrazo a la gente Y abrazo A los compañeros Excepto a uno A ver Este Una jornada Que la verdad Que ahora Todo es risa En el programa ¿No? En el programa Y a nivel De la prensa De Guayacá De Guayaquil Todo es risa Ahora estuve viendo Programas Ya están con Calculador en la mano Sacando números Sacando resultados Ellos mismos Viendo como Oh Independiente No suma Liga no suma Ahora se se cae a pedazos Mucho runa tampoco Y el único Que va a sumar Los 12 de 12 Es el Barcelona Es el Barcelona Es el Barcelona Está bien Está bien Yo Yo escucho Hay que escuchar Diversos programas ¿No? Pero esa no es La realidad de esto La realidad no es esta Le ganó A un desaparecido Delfín El cual para mi Delfín no me parece Un rival hoy por hoy Candidato al descenso Candidato a que pelee algo Me va a decir Si Liga perdió Contra ese mismo equipo Si con tres penales De dudosa procedencia Liga para mi Dejó escapar La posibilidad Del día sábado De ponerse en primera posición Independiente Que hizo lo que tenía que hacer Ganarle ese deportivo Cuenca Por más que venía En un enviado anímico Con el técnico Norberto Araujo Perdió Ganó independiente Del Valle Y lo de Melec Obviamente Liguito Y compañeros Terroríficos Lo de Melec Tanto en el juego Y lo de dirigencial Y lo último Lo de fútbol No es porque están sentados aquí Es porque saben de fútbol Lo que pasa es que la universidad Como tiene un convenio Con sus alumnos Y que tienen que dar aquí Las pasantías Entiendo que están sentados No No Pero bueno Ya eso Bueno Gracias Andrés Y gracias por tocar el tema Justamente Tema De las pasantías De Melec 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 Deemos Barcelona Y Liga de Quito Para los próximos bloques Y señor Paul Ayala En Melec Cayó ante Universidad Católica Universidad Católica Ya cuando Quiso poner el acelerador E ingresó a los titulares Ahí si le complicó la vida Al conjunto Millonario La Católica La Católica lo pudo haber ganado En cualquier momento del partido Me parece que en el primer tiempo Por este tema De haber puesto jugadores Que estaban en la mayor parte De partidos sentados En la banca de suplentes No controló el partido Como debería haberlo hecho Me parece que los siete Primeros minutos La Católica tuvo un poderío Abrumante Ante Melec Que lo metió Ante su propia área Y tuvo varias opciones de gol De la cual una Y el Marnapa Actuó de buena manera Luego de ese tiempo Me parece que Melec Se asentó un poco más Pudo tener con Meli Y Borja un poco más De libertades en media cancha Más allá de que Muchos de los balones Que se filtraban No llegaban a su destinatario Que era la Yoya Quien tuvo que en muchas ocasiones Del partido Bajar a la media cancha Para poder recibir el balón Y en una de esas Pudo mandarle un balón De gol a Maicon Solís Que no pudo concretar Por una grandiosa actuación Del arquero venezolano Romo Ya luego en el segundo tiempo Célico se dio cuenta De que tenía que empezar Un poco más el acelerador Meter segunda Y metió a sus dos panteras Los dos panameños Fajardo Y Díaz Quienes en pocas jugadas Pudieron hacer dos goles Uno de un penal Un penal que no te comete Un jugador profesional Porque lo que dice El jugador Quiñones No te lo comete Un jugador profesional No es una falta Que se puede excusar Como decir Bueno Estuvo en la banca De su plente sentado Por mucho tiempo Y no tiene rodaje Entrena casi todos los días Toca el balón Todos los días Y no es la excusa Que a un jugador Que le pagan miles de dólares Porque en el Melec Los sueldos son De miles de dólares Comete un penal tan Tan infantil Melec que se hunde mucho más Y que el día de hoy Salió otra mala noticia Como cada semana Pareciera que cada semana Melec le vienen a repartir Una mala noticia Para que los hinchas azules Se sientan mucho más tristes De lo que ya están Otro mercado más de sanción Para Melec Por otra deuda Con otro jugador Lo que más desean Los hinchas Porque parece que a la dirigencia No le interesa Ni no le importa Solo parece cuando Cuando Melec gana O cuando Melec Quiere dar a sacar la cara Algo Solo a los hinchas Le importa Y quieren Que este año Termine para el equipo azul Y negro Veo el panorama Para el próximo año Ya sin fichajes Sin plata Porque es lo que menos hay Y sin esperanzas Y sin torneo internacional Y quien tocó Estas problemáticas Que presenta El conjunto eléctrico Fue Alexander González Así que escuchemos Que tiene para decir El defensor venezolano Todavía aún en Sudamérica Se habla de Melec Y hablan como un club importante Que es grande dentro de Ecuador Que creo que le ha dado muchas emociones A muchas personas Pero la realidad es que Si sigue esta situación El club normalmente Lo que yo he visto En club es grande Terminan en segunda división Es lo que existe Al final No es solamente Un tema de salario No es un tema De jugadores O de contrataciones Es un tema Ya de impagos De primas De impagos De pasajes Boletos aéreos Demandada a través de FIFA La cual Es claro que O tengo entendido Que no se puede fichar Hasta Hasta junio Del año que viene Que es parte Del inicio Del torneo Al cual nos enfrentamos No se pueden hacer Contrataciones importantes Donde pueda Estabilizar La situación Del club Y esto No es algo Que va a acabar Mañana La realidad Es que Y lo he dicho Gracias a Dios Como te digo Soy una persona honrada Y honesta Y sincera El cual por trabajo No creo que Que vayan A atacar A mi persona O a mis compañeros Pero si es capaz Un miedo Interno Que existe El cual decir La realidad El cual decir Lo que está sucediendo Lo que está pasando Y es la reflexión Que yo les hago A los MLCistas Que yo les hago A la administración A la presidencia Que realmente Quieren hablar Una vez escuchamos Al lateral Venezolano Del club Sport MLEC Alexander González Señor Juan Pablo Cortés Unas declaraciones Bastante fuertes Porque Se nota que Ya los jugadores Ya se están empezando A cansar Ya no quieren Ni siquiera practicar En los entrenamientos Ya no quieren Ni jugar Entonces Obvio Hacerlo así Por la situación En la que vive El club Sport MLEC Y también Teniendo en cuenta Lo que va a venir El próximo año O sea Vas a seguir Con las mismas deudas No puedes fichar Muy probablemente No juegues Un torneo internacional Que al menos Te abre la puerta A tener Una entrada económica Entonces creo que Los jugadores de MLEC Ya se les está notando El cansancio Y están intentando En entrevistas O salir a flote O sea Como que decir Ayúdenos Pero tampoco pueden Pasarse de la línea Porque Por respeto a la institución Bueno Bueno Juan Pablo Quedémonos ahí De momento Con el tema MLEC Y vamos a un pequeño corte Ya regresamos Con mucha más información Aquí en Cato Media Sports Regresamos Lo de Alexander Gozán Sea el capitán O Pedro Ortiz Pero no hay ese líder Porque la verdad Me parece inusual Nunca lo había visto Realmente Que un futbolista Es el que se aparte De los entrenamientos Lo cual no me parece A mí Obviamente Algo razonable De parte de él Entonces La directiva Del conjunto azul Realmente No tiene autoridad No hay un líder En el grupo Entonces MLEC Como decía El señor Ayala Se cae a mil pedazos Y sin esperanza Para el 2025 Hoy por hoy Bueno Si hablamos de MLEC Hay que hablar Del otro lado De la otra vereda Del astillero Y es Barcelona Sporting Club Que logró una victoria Contundente De 4 por 0 Ante el Delfín De Manta Señor Yanino Fayón Si la verdad Una victoria De las que no se habían visto El cuadro torero Desde hace mucho tiempo Ya Un cuadro torero Que no sé por qué Se me hace raro Que de la noche A la mañana Pareciera como si hubieran Aprendido de nuevo A jugar fútbol No Todo el mundo sabe Por qué pasó eso Todo el mundo sabe Por qué pasó eso Entonces Es algo que yo Si le critico A los horas amarillos Este cambio De actitud Arrepentino Que como dice Mi compañero Paul Todo el mundo sabe Por qué es Pero lo que si le destaco A Segundo Castillo Es que poco a poco Ha ido recuperando Ese medio campo perdido Que tenía Barcelona Con Trindade Que ha demostrado Tener nivel y calidad Para quedarse de largo Con la titularidad Del resto de la temporada Y bueno También En el primer partido De Segundo Castillo Yo remarcaba Que hacía falta Un jugador Que le dé pasividad Al centro del campo Y en este partido Ya se vio Alguien así como Lo llegó a hacer Brellen O yo La que a mi criterio Dejando de lado Yender Corozo Con su hack trick Hizo un partido De nota de 10 Un partido Totalmente inolvidable Para el jugador Que no era titular Y de los minutos Que sumaba Era muy poco Y ahora con segundo Alejandro Castillo Lleva ya dos titularidades En las que ha demostrado Que tiene el nivel necesario Para cubrir Ese medio campo De Barcelona Que sí pesa Que pesa de verdad Y que a muchos Le ha quedado grande Señor Paula Ayala Antes de continuar Con su comentario Escuchemos Que tiene para decir Brian Oyola Y Cristian Solano Que el día de ayer Se mandaron Un gran partido Sí, sí Contento Contento por el partido La victoria Así que Bueno Hay que seguir así Sí, sí La verdad Que bien Contento por el grupo Que merecía Estos dos partidos Así Ganar de esta manera Así que bueno Hay que seguir por más Hay que seguir por más Como lo dije Vamos contentos Pero ya mañana Tengo que empezar Entre Nauca Ryan se vio un intercambio Un intercambio Posiciones con Cristian Solano Y también con Janer Algo que se está trabajando Durante las semanas Sí, sí Se uno da la libertad Y arriba para que Nos movamos por todo El frente de ataque Así que hay que aprovechar Eso espacio Sí, sí Sabemos que vamos a enfrentar Un gran rival Pero como lo digo siempre Cuando te ponés esta camiseta Tienes que salir a ganar Así que ya A partir de mañana Nos preparamos para el partido Bueno Primeramente Buenas tardes con todos Pues contentos Por esta oportunidad Que me están dando Y nada Aprovecharla Porque He esperado Mucho esta oportunidad Y disfrutando Porque Estar en el equipo Yo creo que ha visto Calidades y cualidades De mi talento Y aprovechando Las oportunidades Que me están dando Gracias a él Creo que Está haciendo bien las cosas Y Da lo mejor de mí Sí, sí Yo creo que allá Es duro Pero igual Por eso trabajamos Para sacar resultados Y llegar a los planes Bueno Escuchamos A los jugadores Del Barcelona Sporting Club Señor Paul Ayala Antes de que siga No, no, no No, no No, no ¿Qué pasa en Barcelona? Yo no lo sé Porque él habló No, no, no El señor Mosquera Lo mencionaba también Cuando venía para acá Usted dice todo el mundo No, todos sabían Todos sabían Lo que pasaba Con el técnico Ariel Holland ¿Qué? Le hicieron la camita Nadie lo quería Desde que sacó Del once titular Para Damián Díaz Le hicieron la misma Le hicieron la misma A Janel Colos A dormir Sí, exactamente Un flechazo A dormir El presidente Si lo quería Pero ya Sí Yo Antonio Álvarez Me he cansado De mencionarlo Ya Parece que Darle más palabras Al señor presidente De Barcelona Sería un desperdicio De mi parte Porque le he dicho Todo lo que se tiene que decir Y espero para el próximo año La dirigencia del equipo Canario pueda tomar Sus correctivas Sobre lo que mencionó El señor Brian Oyola Me parece lo más correcto Porque es verdad Segundo Castillo Al haber sido Un ex jugador de fútbol Sabe cómo manejar Estos temas anímicos Estos temas de confianza Dentro del camerino Cosa que Ariel Holland Parece que no lo supo Hacer muy bien Después de la salida De Damián Díaz Como que El líder en el camerino De Barcelona No tenía rumbo Javier Burray Se sentó en la banca Otra vez Con esa supuesta lesión Que tenía Que mágicamente Se recuperó Por la salida Del técnico argentino Pero Barcelona juega bien Porque los jugadores Quieren jugar bien En el momento En que los jugadores Ya no quieran jugar así Lo van a hacer Ya lo vimos con Ariel Holland Y ya lo vimos En el clásico del astillero Porque se ha marcado Una gran diferencia En cuanto al juego Ya no es solo Individualismos Ya no es solo Que hay jugadores Que destacan más que otros Creo que la plantilla De Barcelona ya Está demostrando Lo que debió haber Demostrado desde el principio De año Con Diego López Con Ariel Holland Y lo está haciendo ahora Con segundo Alejandro Castillo Pero ya tarde Ya a Barcelona No le va a alcanzar Para ganar la segunda etapa Porque Liga Independiente Del Valle Más allá de que se enfrentan En un partido Muy importante Allí en Chilloquijón Me parece que Entre los dos Va a salir el ganador De la etapa Y se puede repetir La final del año pasado O puede haber un campeón directo Después de muchísimos años Me encanta Cómo manejan los términos De manejar Al cahuetear Un comentario Porque Castillo Dicen que Castillo Sabe cómo manejar O Castillo sabe Cómo al cahuetearlos Hay dos cosas Es diferente No es diferente ¿Cuál es la diferencia? Explíqueme la diferencia Porque ahí sí me cogió Reconstruir Ignorantes Ignorar algo Reconstruir un equipo En menos de una semana Reconstruir Sí, reconstruir Anímicamente Anímicamente A un equipo Es complicado Castillo ahora Es el gran refundador Cristóbal Colón No, no, no Para nada Para nada Castillo Castillo es siempre El as de Barcelona Para este tipo de situaciones O sea que Barcelona A ver Y está muy mal Sáqueme otra vez la ignorancia O sea Castillo Lo van a dejar hasta diciembre O si Castillo gana Los próximos cuatro partidos Se queda para los 25 Eso queda para la vigencia de Barcelona Para mí no se queda el 2025 Exacto Para mí no se queda Yo lo dije Para mí no se queda Castillo lo que están haciendo Es que tenga el grupo ahorita Y lo pueda manejar O al cahuetear Manejar el título La palabra que usó él La verdad que Felicito a la universidad Que le puso el título a él Porque la verdad que Las palabras que usa De manejar al cahuetear Es un mundo diferente Yo no voy a hablar De ese tipo de cosas Que no me corresponden Porque no estoy dentro del camerino Yo voy a hablar Lo que veo por fuera Es que digo que sale Todo el mundo ¿Por qué al cahuetear? Porque él dice Que manejar las situaciones Porque a ver Un futbolista No deja de aprender A jugar fútbol Como hablábamos Lo de Castillo Castillo no es que Dejó de aprender A jugar fútbol Porque eso es algo ilógico Lo que pasa es que Estos futbolistas Cuando llega un técnico Y ya con esto Termina Hoy termina Para mí la historia Ariel Holland Como Ariel Holland Tenía otro tipo de manejo Y era una persona Que no se dejaba Al Por los jugadores Al cahuetear Al cahuetear O sabes que llegan A tal horario ¿Por qué no dicen Que los futbolistas De Barcelona Ciertos futbolistas Llegaban a las horas Que no eran antes Lo dijo Ariel Holland Lo mencionó ¿Por qué no hablan Que hay futbolistas Que llegaban Con una prueba Le querían hacer Una prueba de alcoholemia Y no se dejaban hacer ¿Por qué no dice eso? Porque eso fue lo que pasó Al internet de Barcelona Y eso es lo que le permite Segundo Alejandro Castillo Tú tienes fuentes que Pero es que es lógico Como un futbolista ¿Cuál fue el último partido Del señor Ariel Holland En Barcelona? El Nacional El Nacional Cierto Y ahora el Barcelona Contra el Delfín Muy aparte del Delfín de Manta Que obviamente Hoy no es rival Más que el segundo tiempo Contra el Melec Pero ahora Barcelona vuela Y ahora es seducible Para todos No, mira Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con el tema anímico De Barcelona No, lo primero Lo primero que yo dije Fue criticar a los jugadores Porque de la noche A la mañana Perdieron En ningún programa deportivo Es lo que acabo de Parece que no viste los programas Si vamos a hablar De otros programas deportivos No nos sentamos aquí No, no Hablé con uno En ningún programa deportivo Ni a ustedes Que dice que Otro señor Meta la lengua Yo le recomiendo Yo le recomiendo Empieza su saludo Diciendo Ay, es que hay la prensa Vayaquileña Yo escuché que hay la prensa Yo le recomiendo Nomás que se meta Que se meta a TikTok Y vea Algunos de los míos En el que dije Literalmente El día en el que Barcelona Tengo un proyecto En el cual se acerca La gloria Va a ser cuando La dirigencia Del equipo canario Deje de mandarse Por los jugadores Y deje por lo menos Que la idea De lo que quieren lograr El futuro los domine ¿Usted cree que yo Voy a seguirlo a ustedes Teniéndolo aquí En el programa Hablándole Escuchándolo en vivo Si me sigue No, me muestro Un TikTok fantasma Pero en ningún programa Yo he escuchado Decir que Los futbolistas Cuando le querían Hacer prueba De alcoholemia A los entrenamientos No se dejaban Entonces ahí ellos Para atrás Ahora la camita Ahora todos Son ya nerviosos No Díganle Aquí tienen las cosas Como las tienen que decir Nada más Bueno ahora Escuchemos a los jugadores De Delfín Para calmar un poco Las aguas Escuchemos lo que Tienen que decir Los jugadores de Delfín Que cayeron derrotados 4 por 0 Ante Barcelona Sporting Club Actitud Mucha actitud Superaron actitud Tuvieron más ganas Y como te digo La pasamos mal Ahora hay que corregir Y pensar en el vivo Bueno por ahí La expulsión Nos costó un poco más Y que no O sea que Que tuviéramos actitud Que el partido También no acababa Pero Por ahí llegaron Dos goles más Y Nos complicó bastante Sí Rival difícil Por ahí tenemos Cuatro finales Y Intentar sacar Buenos resultados Para salvar a la mayoría Bueno creo que Hay que Saber Perder Y Aprender de los errores Que cometimos Y bueno Ya quedan cuatro finales Para nosotros Que estamos Peleando de abajo Pero bueno Creo que Vamos a salir de esto Con confianza Y con trabajo Sí, sí Sabemos El rival que tenemos Otra vez visitante Pero bueno Con nuestras armas Y nuestro juego Vamos a ir a Dar lo mejor Y traerlo tres puntos No La verdad que Con la expulsión Se nos cambiaron Todos los planes Porque Fue un baldazo Agua fría Queríamos Intentar remontar El segundo tiempo Obviamente Para por lo menos Empatarlo Pero bueno Se hizo difícil Y bueno Se vio reflejado En el resultado Ahí escuchamos A los jugadores Del Delfín De Manta Señoros Juan Pablo Cortés Con su comentario Usted es una persona De paz Que a veces Acá parece Que se transforma Se transforma Esto en una especie De mercado De mercado Por acá Tomate Ya mismo Tomate Pero bueno Uno tiene que hablar Las cosas claras Así tranquilo Bueno Es que eso es su estilo Respeta mi estilo Yo lo respeto Lo respeto Pero no estoy de acuerdo Bueno Yo no soy persona De estar Sí Disculpenme Yo soy muy Que se ha Ha venido cayendo A lo largo de la temporada Por ahí algunos repuntes Liga de Quito Pero bueno Hay que hablar de Barcelona Con Delfín Que es el partido Que se jugó Unos si les pueden ganar A Delfín Y destruirlos No como otros Pero Ok Barcelona Creo que En la parte ofensiva Jugó el mejor partido Que ha jugado En todo el campeonato ecuatoriano Porque era muy interesante Ver como Janel Corozo Con Solano Y Oyola Rotaban entre los tres Porque Cuando uno cumplía La función De ser el 10 El otro se tiraba A la banda Y así sucesivamente Tú veías a Solano Un momento en el centro Y de ahí a Janel Y a Oyola ¿Sabes qué? Eso yo le consulté Porque estaba ayer En la zona mixta Y le pregunté A Brian Oyola Y él dijo que Segundo Alejandro Castillo Les daba esa apertura A ellos tres En el frente de ataque Para que se liberen Y vayan por donde quieran Y justamente Comentando eso Hoy hablaba con Janino De eso Y yo le decía Que el único eslabón Que siento que le falta A este Barcelona Es Joe Rojas Por Cristian Solano Porque Joe Rojas Le daba esa pizca Que le falta A Cristian Solano Para terminar De ser un equipo Totalmente ofensivo Pero para ser El mejor del campeonato Pero es que Hay que ver Que Joe Rojas Vuelve a Barcelona Hay muchas versiones Joe Rojas Está Joe Rojas Del 2017 de Emelec Que jugó tres partidos Y se lesionó Está Joe Rojas 2018 Que todavía era un muchacho En Emelec Que destacaba un partido Y desaparecía siete Está el 2019 Que empezó horrible el año Y terminó mucho mejor El 2020 Que se hace una calcada Del 2019 Y el único año bueno De Joe Rojas en Emelec Fue el 2021 Si vamos al que se fue A Monterrey Tampoco fue un Joe Rojas Que destacó Pero bueno Parece que hablamos mucho Antes que muestre eso Vámonos a un pequeño corte Y regresamos Me parece Con todo lo que quieren mostrar Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos aquí En Cato Media Sports Regresamos Regresamos ya Al tercer bloque De Cato Media Sports Señor Paola ¿Ya usted tenía algo Para mostrar en su celular? Claro Porque aquí la gente Habla mucho Pero a veces no muestra las cosas Yo si quiero mostrar algo Señor Mosquera dice Que no ve mi TikTok Que no sabe de lo que hablo Pero Pues no sé si acercar La cámara un poco para acá Ahí está la cuenta De señor Mosquera Que dice Seguir también Ay usted ni lo sigue No ahorita lo voy a seguir Ahora lo voy a seguir No y usted ni lo sigue Porque me gusta seguir a mis fans Me gusta seguir a mis fans Y que estar al pendiente De lo que ellos suben Me parece que también Agarró la buena costumbre De subir videos a TikTok Y me parece muy bien Porque este programa Ha ido repuntando No hay que mentirlo Con el señor Mosquera Yanino Juan Pablo Jorge y yo El programa ha tomado Un repunte importante Y me parece que En colaboración de todos Podemos darle un mejor manejo A este programa Pero bueno señor Mosquera Espero siga viendo mis TikToks El día de hoy voy a subir otro Con lo que mostraron Porque lo que mostraron En el inicio Así que no se lo pierdan Y ustedes tampoco Síganme si quieren Señor Andrés Mosquera No ve Hay un programa Hay un proceso En la católica Hay un programa Creo que Conversemos Con Música Invítelo para que haga Un poco de farándula Anotino ¿A qué viene razón De mostrar eso ahí? Bueno Pasemos Hablamos de los equipos Del astillero Y pasemos de la costa A la sierra Porque Liga Deportiva Universitaria de Quito Empató Ante Mucho Curruna Y perdió el liderato Solo por el gol De diferencia De momento Independiente El Valle Es el puntero Señor Andrés Mosquera A ver La Liga de Quito Que la verdad Que dejó escapar Una brillante oportunidad De irse realmente Alejando Independiente del Valle Que para mí Es el equipo Que realmente Es el inmediato Perseguidor El resto Discúlpeme la palabra Es de relleno Chimichurri Entre Liga Independiente del Valle Son los dos equipos Que si el fútbol Tiene su lógica O como decía Un compañero Liguito Lo obvio Es que puedan llegar Estos dos Independiente O ganar la etapa O Liga de Quito La pueda ganar Para segunda final Tú vas por descartado A Orense Realmente pienso Que no Porque recuerda Que ellos Independiente Y Liga Se enfrenta Y faltan cuatro fechas Independiente Se enfrenta En la última fecha Con Orense En Machala Correcto Lo cual Para mí Obviamente En Liga Le falta Emelec Que para mí Dicen que Emelec Es el que le va a poner La piedra en el camino Emelec La verdad Que no tiene una lógica Que es Independiente De Liga Y Liga cerrará De local Contra el Deportivo Cuenca Entonces dentro De todo esto Liga me parece Que tiene Un mejor calendario Que el Orense Y que el Independiente Del Valle Desde mi percepción Ahora Lo del partido Liga de Quito Me parece que Pecó de encontrar Ese autogol Y fue un autogol De Muchurruna Y ahí realmente Tirarse para atrás El equipo Nunca hizo un cambio Que pueda ir a buscar Un segundo gol Lo cual cuando yo Estaba viendo el partido Dije en que momento Viene el empate De Muchurruna Hablo el técnico Vitamina Sánchez Estaba culpando Un poco al árbitro Lo cual para mí No existe falta Del delantero De Muchurruna Contra Ricardo Deca Que es una falta En el área Lo cual no es Ninguna falta Y llega el empate De Muchurruna Y con esto rapidito Lo bueno es que Regresó Michael Estrada Lo cual es importante No solamente para El ataque de Liga de Quito Sino también para la selección Y obviamente el regreso También de Johan Julio A jugar en Casablanca Sino Juan Pablo Cortés Te quería preguntar Justamente mencionabas Que lo lógico sería Que Oliva o Independiente Lleguen Pero y por qué no Pregunto Orense Que está a un punto De los dos Y no ha hecho una mala Segunda etapa Teniendo en cuenta Que todos los equipos Han sido irregulares Pero porque A ver Lo de Orense A mí me parece Que no le va a alcanzar Para llegar a Pero hemos dicho Eso todo el tiempo Creo que eso hay que verlo En ese partido Independiente Liga Porque si uno de los dos Gana creo que se despega De todos Y si empatan Si empata Está todo servido Para Orense Y para verse Pero para mí No sé por qué dice Que el calendario Más fácil es el de Liga De Quito No, no más fácil Es el más complicado No, no, no No, más accesible Lo mencionaste O sea, lo que dije Que dentro A ver Tienen estos dos Pero Independiente y Liga Entre Liga e Independiente Me parece que Liga Tiene un mejor calendario Que el de Independiente El Valle ¿Tú crees? Sí Liga tiene que visitar Emelec Que más allá de que Emelec Está súper mal Cuando Liga visitó Un equipo de la costa Le metió tres El Delfín Luego en la última fecha Tiene que enfrentarse Contra el equipo Que más veces le ha ganado En Quito En el Casablanca El Deportivo Cuenca Entonces no me parece Que sea un calendario accesible No hay calendario accesible En la Liga Pro Cualquiera le gana a cualquiera Cumbayé le sacó puntos a Macará Esta temporada Porque ha sido demasiado Esta segunda etapa especialmente A ver, entonces Dentro de todo Su razonamiento Compañeros ¿Quién le parece entonces Que va a llegar primero a esta etapa? Es que es muy difícil Es que es un incógnito Yo no voy a dar representado nada Se ha jugado a la fecha once La cual se cerró hoy Con el partido Para mí el más regular Es Independiente del Valle En cuanto a juego regular Independiente de Liga De ahí no sale Entonces el resto de equipos Obviamente son de Ríos Yo la verdad No es que esté hablando De que Barcelona No llegue a alcanzar A mí me parece que Barcelona Es que tiene que esperar Es que ya no depende de sí mismo ¿Qué puede pasar de Barcelona? Barcelona tiene 19 puntos Correcto Si logra ganar en Chihuahua Lo pone a parecer Una parada siempre complicada Para Barcelona a la altura Y más este Aucas Que también Aucas Busca quedarse con un cupo Y además que Barcelona Enfrenta mucho corruña ¿Y sabes qué? Algo de Rapidito así Si Independiente logra Llegar primero O sea Quedar campeón directo Hay que ver El tema este Del segundo puesto Entre Barcelona y Liga Porque el segundo Queda como vicecampeón Y va a acceder Directo a la fase de grupos Y me parece que hay Tres puntos de diferencia Entre Barcelona y Liga Lo que tiene que apuntar Lo que tiene que apuntar Es que realmente Es conseguir ese segundo puesto Y esperar que Liga de Quito El día de viernes lo dije Me parece que Liga de Quito En los 15 puntos Que le hacían falta Por jugarse Hasta la fecha 11 Liga va a sacar Al menos del 50% De sus puntajes Ahora señora Mosquera Que usted menciona El tema de las tablas De posiciones Revisemos los otros resultados Y también esa tabla De posiciones De esta segunda etapa Y tabla acumulada Como está de momento Los otros resultados Que tuvimos en esta jornada Número 11 Independiente del Valle Derrotó al Deportivo Cuenca 2 por 0 Libertad empató 1 por 1 Ante Sociedad Deportiva Aucas Universidad Católica Ganaba ante Melec 2 por 0 Como lo revisamos Liga de Quito Empató 1 por 1 Ante Muchirruna Macará lo mismo Ante Cumbaya El equipo de Machala El Lorense Ganó 1 por 0 Ante el Nacional De manera agónica Barcelona 4 por 0 Ante Delfín Y Inbaura Ante Técnico Universitario Que se disputó En esta tarde Más allá de todo Lo que le pasa a Melec Estos partidos Le ayudaron O no hicieron Que sus rivales Más próximos A clasificarse En la tabla acumulada Copa Sudamericana Se la alejen tanto El Lorense Le gana al Nacional Y el Macará empata Contra un Cumbaya Que viene sorprendiendo Que le ganó a Melec Y que le sacó puntos A Católica Y a Macará Que al principio De la etapa También había hecho Cosas interesantes Ahí tenemos La tabla de posiciones De esta segunda etapa Donde independiente Del Valle Y Liga de Quito Lideran Con el mismo puntaje Pero solo un gol De diferencia Los separa Orense en tercera Casilla con 22 Universidad Católica Con 20 Barcelona con 19 Muchirruna Con 18 Y ya lejos El Nacional Y Delfín Con 15 Pasemos a la parte baja De la tabla Como está esta zona Donde Macará con 14 Libertad con 13 Técnico Universitario Con 12 En la décima Primera posición Y Vahora con 10 Deportivo Cuenca Y Aucas con 9 ML con 7 Y Cumbaya Con 6 Y pasemos Por último A la tabla acumulada Como lo mencionaba El señor Andrés Mosquera Porque esto Decidirá Quienes van Y quienes no van A torneos Internacionales Independiente El Valle Primero con 58 Liga de Quito Con 53 Barcelona Colándose con ese último Cupo A Libertadores Con 50 Universidad Católica Con 45 Esto ya en Copa Sudamericana Sociedad Deportiva Aucas Con 38 Orense Con 37 Y Muchirruna Con 36 El mismo puntaje Que el Nacional Esto Del último cupo A Sudamericana Va a estar peleado Hasta el último También Pasemos a la parte baja De la tabla Donde veremos El tema del descenso Melec y Macaray Creo que ya lejos De posibilidades De una Copa Sudamericana No, no, todavía no Cada vez se alejan Cada vez se alejan Hay mucho tramo Por recorrer todavía Que ganar la liga Y el tema del descenso Cumba ya con 20 Y en la décimo Sexta posición Libertad Con 17 Señor Yanino Fayol Si, la verdad Una tabla acumulada Que está bastante peleada En cada aspecto Tenemos el tercer cupo El último cupo A Copa Libertadores Que Universidad Católica Y Barcelona Ninguno de los Lo quiere aflojar Ya en rueda de prensa Segundo Alejandro Castillo Declaró que La principal meta De Barcelona Es quedar En la segunda posición De la tabla acumulada Para acceder Directamente a fase de grupos Porque ha quedado en evidencia Barcelona Que esa preliminar Que muchos digan Que es pan con miel Lo que sea Pero a Barcelona Siempre le ha costado Esa preliminar De fase de grupos De Copa Libertadores Y más que nada El ingreso Que te da Ya puede participar Directamente A la fase de grupos De este torneo Internacional Es bastante importante Para los amarillos De ahí luego está El último cupo A Copa Sudamericana Que yo todavía no considero Que el MLE Que esté muy alejado De conseguirlo Pero si es verdad Que le toca un calendario Bastante bravo Y bastante duro Para los azules Más aún Con la situación En la que se encuentra Actualmente Tanto en lo financiero Deportivo e institucional Y por último El descenso Que bueno Libertad ya cada vez más Está rezagado Está a seis puntos Ya es verdad Pero está a seis puntos Y viene jugando bien Pero está a seis puntos Del antepenúltimo O sea y el antepenúltimo No está a seis puntos De invabura Por eso el que está Me encanta la esperanza Del señor El señor esperanza Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo El señor Mosquera Dijo que Libertad Estaba descendido Porque estaba como A siete puntos Del penúltimo Ahora le saca tres Se salva entonces Libertad Se salva No es muy complicado Es muy complicado A pesar que Que esté jugando bien Como lo mencionas Libertad Se levantó tarde No si Yo soy muy complicado Pero en el fútbol ecuatoriano Han pasado épicas Más que nada Porque ahora está Delfín El mismo Kumbayen Actualmente está encontrando Como que tal vez No un juego de calidad Pero sí A lo que quieren jugar Para rescatar puntos importantes Que tal vez Ni siquiera ahí Les alcancen Para salvarse del descenso Bueno Quedémonos ahí Con el tema Liga Pro Y vámonos a un pequeño corte Y al último bloque De Cato Media Esports Con información internacional Porque ya hay ganador Del Balón de Oro También tendremos Mucha más información Aquí en Cato Media Esports Volvemos Volvemos Ya al último bloque De Cato Media Esports A agradecerles nuevamente Por su fiel sintonía A partir de las 7 de la noche Aquí en su programa Deportivo Favorito Y pasemos Dejemos a un lado El tema nacional Y pasemos A lo internacional Porque hoy Hubo entrega De Balón de Oro Entre ellos también El mejor portero El trofeo Yashin El trofeo Copa Que es el mejor jugador juvenil Mejor jugador joven Quedó Lamin Yamal Jugador del FC Barcelona Copa El Yashin Quedó Dibu Martínez Claro Por eso destacaba Actuación Copa América Y bueno Para mencionar Podríamos decir Que el único gol Que le encajaron Al Dibu Martínez En esa Copa América Fue la rola Kevin Rodríguez Señor Mosquera Señora Meida Escuchan bien Kevin Rodríguez En toda la competición Capaz de marcarle Si no comparto Porque ese gol Fue con el pelo No Hermano Pero para lo que Tapa el Dibu Martínez Si no los hace Si no los hace Es malo Si los hace es malo No hay un premio Para eso Para que el gol Que hizo el Dibu Martínez No No hay premio No pero apareció Apareció De hecho La selección cotidiana Apareció En el video De muestra Del Dibu Martínez Bueno eso ya me parece Un poco mediocre Eso ya me parece Un poco más mediocre Tienen que celebrar Que salimos en la Premio No lo estoy mencionando No si si es verdad Pero bueno Merecidísimo lo del arquero Y merecidísimo lo de Lamin Yamal Que es el mejor jugador Y proyectándose a ser El mejor jugador Del mundo actualmente A ese muchacho No hay quien lo pare Y parece que el señor Al lado mío Se dio cuenta Este fin de semana De lo que es capaz Lamin Yamal Creo que si lo recuerda Muy bien señor Mosquera ¿No? ¿Cuánto fue ese partido? No me acuerdo muy bien El marcador Está en su momento Aproveche su momento 4 a 0 Le metió el Barça Lamin Yamal Al poderosísimo equipo De los Galácticos 2.0 Al poderosísimo equipo De Vinicius Balón de Oro Exactamente Vinicius Balón de Oro Que según hoy Se confirmó Según la fuente De Fabricio Romano Que es la La fuente de información Deportiva más importante De Europa Vinicius Junior No ganó el Balón de Oro Por eso no viajó Nadie del Real Madrid Para suelo francés Falta de respeto Para la premiación Pero bueno Parece que la gente De ese equipo Está acostumbrada a eso Y la gente que viste Blanco también Bueno y el trofeo Jair Müller Lo ganó Harry Kane Y Kylian Mbappé Como máximos goleadores Harry Kane Asistió Subió Y recibió el premio Pero Kylian Mbappé También brilló Por su ausencia Juan Pablo Cortés Me parece que Harry Kane Ha sido un jugador Un poco infravalorado Desde el aspecto Que Porque me parece Que no ha ganado títulos Sí No puede ser por eso Pero creo que Hay que darle el lugar Que se merece Harry Kane Ha sido uno de los mejores jugadores A lo largo de las temporadas Por su actuación goleadora Me parece Se le escapó La final de la Champions Contra el Contra el Tottenham No Chelsea Con el Tottenham Contra el Liverpool La final de la Champions Sí Se le escapó el Liverpool Y a ver Pero quedó campeón Con el Bayern Mbappé Hay que decir No No ganó nada No ganó nada Bayern Mbappé Venía ganando todo Llegó Harry Kane Y no ganó nada Entonces estamos hablando De que A ver Salió goleado también Ganó Ganó Pero ahora fue amistoso En pretemporada Pero a ver Si Harry Kane Ganaba la Eurocopa Ganaba la Bundesliga Ganaba la Champions No Las cualidades de Harry Kane No Pero para eso lo tienes Al Autoro Martínez Goleador del Inter Campeón de la Serie A Creo que también quedó Campeón de la Copa de Italia Y campeón de la Copa América Como goleador Harry Kane ha sido un jugador Que ha mantenido el nivel A lo largo de las temporadas Ya sea en el Tottenham Que era un equipo Que literalmente O sea La estrella Era Kane Pero todos jugaban para Kane Porque no tenía una idea De juego Y Kane hacía brillar Ese equipo No ahí estaba Son También Son Sí Pero era Creo que los últimos años De Jun Min Son Fueron un poco más De destellos Ya no hubo tanto Tanto brillo Como años anteriores Harry Kane ahorita Ha encontrado un lugar En el Bayern Múnich Le costó adaptarse al principio Pero ahorita No 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 O sea A nivel de resultados Tal vez Pero desde que llegó Harry Kane En el Bayern Múnich Demostró Pero colectivamente Colectivamente está claro Creo que company Todavía no encuentra El sistema de juego del Bayern Pero individualmente Harry Kane Desde que pisó El Bayern Múnich De los primeros cinco partidos Anotó Y ahí fue anotando Toda la temporada Batió récords de goleo Tanto en el equipo Como en la competición alemana Pero mira Es que tú Mira Si lo tendríamos acá Harry Kane Que es bueno Sería como una odisea Algo medio imposible Pero le preguntarías ¿Qué prefiere? ¿Marcar la cantidad de goles Que marca en el Bayern Múnich O salir campeón? Pero eso ya no es culpa Del jugador Porque a nivel individual No claro No es culpa del jugador Pero es como Es como ese tema De Cristiano Ronaldo Que antes le preguntaban Que qué hubiera preferido ganar ¿La Champions O un Mundial? Y decía que un Mundial Luego Messi ganó el Mundial Y ahora dice que la National Leagues Y la Champions Y todos los torneos Que se juegan en Europa Son mejores Las cinco Champions Estaban bien No Nunca Yo considero que Ningún jugador Pondría por encima Cinco Champions A mí me parece que el Mundial Es la máxima La máxima Máximo gralón Como futbolista El Mundial Sí Bueno ¿Quién ha sido el ganador De esta ceremonia? El jugador del Manchester City Rodri El jugador del Manchester City Campeón de la Eurocopa Él es español Algo que impactó Porque se esperaba Que Vinicius Junior Se llevara el trofeo Señor Juan Pablo Cortés Escuchaba justamente Que cuando Rodri Llegó al galardón Las personas le empezaron A silbar Porque al parecer La noticia cayó muy pesada También vi que Vinicius ya tenía Todo armado en París Iba a llevar a 20 personas Hasta un local Ya había escogido De hecho las botas doradas Ya el señor Vinicius En Nike En la tienda de Madrid Y va a haber un gran local Todo de dorado En la gran vía de Madrid Gracias Porque O sea Gracias a que Vinicius quedó ¿Sabes qué compañeros? Muy aparte de lo que La FIFA Y lo que le entregan En el Balón de Oro No, pero esto no es la FIFA No, es el equipo O sea, pero la UEFA Está organizada Sí, pero el equipo Es el diario que organiza La Comunidad de Oro El equipo es el que A ver, ellos mandan una encuesta ¿No? Votan futbolistas Capitanes Y periodistas Votan tres personas Dentro de estos tres Nosotros como Estamos aquí en un panel Hablando de fútbol Yo, de estos tres jugadores Que están ahí mencionados A mí me parece Que el mejor De esos tres Por lo que ha venido haciendo Y por lo que ha ganado Últimamente Vinicius Eso tiene que haber Haber garantizado Haber ganado Pero es que creo que También le pese el tema Selección Un jugador que ganó El Balón de Oro O que quiere ganar El Balón de Oro No puede ser tan fantasma Con su selección Pero, a ver Y lo de Rodrigo Yo sé que quedó Campeón de la Eurocopa Se no figura Pero no te parece Que lo de Rodrigo Fue mucho más Con el Manchester City La temporada pasada Que la Europa Sí, correcto Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo El Balón de Oro Que se ganó Que le dieron a Messi En la última No, pero eso es otra cosa En la última sesión Creo que Claro, es otra cosa Porque una temporada En la que se juega Mundial Se ve opacado Por esa competición Lo de Messi No, no, no A mí lo de Messi Los últimos dos Balones de Oro Desde mi concepto Son cosas que le entregaron Obviamente Para mantener Este El último Sí me parece un poco curioso Pero el que gana Tiro a veces Indefinidamente Vi el Mundial de Messi Señor Mosquera Vi el Mundial de Messi Claro que vi Vi y veo todos los partidos Pero para mí fue más Rodri No, pero bueno Que lo hizo más Rodri En la temporada de Mundial En la que gana la Champions No, para nada En la temporada de Mundial Hasta eso estaba más candidato Te compraba más candidato A Mbappé Por también su actuación En el Mundial Y por Haaland Lo que llevó a ser Como temporada Pero de ahí ya queda el equipo En el que a final de temporada Cuando tuvo que jugar Cuartos de final Semifinal de Champions Final de Champions Y Mundial de Club Erling Haaland no apareció Se terminó Se terminó viendo apocado Que ahí es verdad Que apareció Rodri Pero hasta esas instancias Mismo Rodri No había sido determinante En el Manchester City Como lo fue Pero es que Es un medio campo A un 5 no le puedes pedir Determinación Porque son jugadores Que trabajan de una forma Más silenciosa Que otros jugadores Yo te pongo el caso De Rodri esta temporada Es verdad que Vinicius Y Bellingham Se destacan Por lo que Más lo de Vinicius Que Bellingham Ya por los partidos Que hicieron Pero analizando esta temporada La primera mitad De temporada de Vinicius Se lo criticó Porque no aparecía Vinicius recién aparece Contra el Bayern de Múnich En semifinales de Champions ¿Sabes qué? Tuve los números de Vinicius Y tiene menos de 40 Contribuciones a gol Rodri no estuvo En el mejor once De la FIFA De la temporada pasada No estuvo En el mejor once De la Premier No fue ni el mejor jugador De la Premier League Entonces Por eso le digo Pero es un año de Eurocopa Habría que jugar En el torneo continental Empieza mucho más Sí pero individualmente También ahí te das cuenta De que Pero Rodri Individualmente Es un jugadorazo No estoy diciendo Que no sea un jugadorazo Pero creo que Individualmente No lo había hecho Creo que este año No hubo un balón de oro Muy definido Eso estamos de acuerdo Que nadie Está indiscutiblemente ganable Como el caso del Penúltimo balón de oro De Messi Que no sé por qué El señor le parece raro Cuando Si no fuera por esa actuación De Messi En el Barça El Barcelona No hubiera acabado Segundo de esa liga No hubiera ganado La Copa del Rey Que ganó Y no hubiera ganado Argentina No hubiera ganado La Copa América Que Argentina ganó Pero a mi criterio Me gustaría saber En ese año ¿Quién lo hubiera merecido más? ¿Quién? Porque Un rato El único que estaba compitiendo En la Messi Era Robert Lewandowski Un Lewandowski Que ganó únicamente La liga alemana Que el Bayern Minus La venía ganando Diez años atrás Únicamente Una liga alemana Que el Bayern Minus Venía ganando Diez años atrás Y una Supercopa de Alemania Porque ni siquiera ganó La Copa de Alemania Nada más Antes que Tú Dijas tu comentario Andrés Siempre estaba Bueno Después de Messi Cristiano Estaban llamados O la gente Pintaba De que Mbappé Y Haaland Iba a ser La disputa Entre Balón de Oro No figura En ninguno De los dos A ver Lo de Mbappé Me parece que Esta temporada No está Obviamente En su prime El año pasado También venía Y con la selección Tuvo una participación En la Eurocopa Bastante debilitada Mbappé Ha venido bajando Su rendimiento Mucho En estos dos últimos años Por eso También quería preguntarles algo Esta selección De los mejores jugadores Y del ganador En base a ¿Qué son? Asistencias Yo sé Pero la Obviamente Tú Yo puedo decir Mejor goles Belligan Pero tiene que haber Alguna especie De puntaje Que por marcación De goles Por actuaciones Por asistencias Porque no es De coger Y elegir Porque para mí Muy mal elegido El Balón de Oro En este año También el año pasado Desde mi percepción Porque Messi ¿Qué hizo el año pasado? En serio ¿Qué hizo el año pasado? Ganó un mundial Siendo la máxima figura De la historia Máxima figura El año pasado El año pasado El Balón de Oro El año pasado Para ti El mundial De Qatar Para ti Señores Compañeros Para ustedes Messi fue Realmente La máxima figura De la zona argentina En el mundial Sí Definitivamente No hay duda Para mí No hay duda ¿Y quién vas a decir? El Divo Martínez Para Messi Por encima de Messi Ya no se le entrega Ya no se le entrega Balones de Oro A los barqueros Ya no se le entrega Balones de Oro A los barqueros Pero ya no se le entrega Balones de Oro A los barqueros Se le entrega El premio Es muy complicado Hablar con alguien Cuando es muy fanático De un jugador No, no, no Es que es verdad Para mí Rodrigo De Paul Hizo un mundial Extraordinario Lo de McAllister Extraordinario Pero no McAllister No hubo jugador A nivel de Messi En ese mundial Dice que no habla Con el fanatismo Pero está poniendo Por encima de Messi A Rodrigo De Paul Y a Alexis McAllister Rodrigo De Paul Hizo una fase De grupos desastrosa No nos olvidemos Que porque Argentina Quedó campeón Rodrigo De Paul Fue un buen jugador La fase de grupos De Rodrigo De Paul Fue de un jugador Que jugaba en Racing Y hasta lo querían Todo el mundo Lo quería echar Ese partido Que jugaba contra el Águila Entraron por todos lados A Qatar Para consolar al pobre Y me viene a decir Que hizo mejor No nos metamos En el tema De parándolo tampoco Por favor Ya estamos a punto De cerrar El programa del día de hoy Pero antes Veamos porque La selección ecuatoriana Sub-17 femenina Lastimosamente Quedó eliminada Del mundial De FIFA De FIFA Este torneo Que se llevó a cabo En República Dominicana Y cayó 5 por 0 Bueno también Esta es la mayor La selección ecuatoriana mayor Que hoy empató Perdió 2 por 1 Ante la selección de Chile En su segundo amistoso Esto por fecha FIFA Preparatorio para La Copa América 2025 Y además La sub-17 femenina Cayó 5 por 0 Ante España Esto por los cuartos De final De el mundial Organizado por la FIFA De esta categoría Pero histórica Participación Andrés Sí Esto sí Es diferente A los Fútbol masculino Porque obviamente Como aquí el señor Decía que los chicos Había que estar apoyándolos Las chicas Me parece que Las chicas Han llegado Han pasado de fase Muy bien Y quedó eliminado Contra la selección española Que obviamente Tiene otro nivel De jerarquía Otro nivel de fútbol En comparación Con los nuestros Una derrota Bastante lapidaria Pero si hay que Aplaudir La gran Copa del mundo Que hicieron Las chicas ecuatorianas Y puede que tengamos Una sorpresa Sí Eso lleva Juan Pablo Ecuador Ecuador Único equipo Sudamericano En cuartos de final Del mundo Es un logro Es distinto al fútbol masculino Y el dato Es que es primera participación De Ecuador En esta categoría Y primera vez Que clasifica A unos cuartos Y gran fase de grupos Perdió un partido Nada más Y lo que mencionabas Paul Vamos a tener Invitadas Próximamente De esta selección femenina Así que No se puede Porque caen Ante la actual campeona La actual campeona Del mundo La candidata también Máxima candidata Eso y mucho más Tendremos en el programa Del día de mañana Así que no se puede perder Cato Media Esports Agradecerles por su fiel Sintonía noche a noche Junto a nosotros Que les traemos Toda la información Y el análisis deportivo No se olvide Que nos puede Seguir en nuestras redes Que aparecen justamente En la parte de aquí abajo Nos puede escuchar En la 97.3 FM También en el canal 42 Y en el canal de YouTube Cato Media Señor Poblantes Algo de cerrar Algo pequeñito Porque ya nos Sí, claro, claro Algo rápido Y me gustaría Me gustaría agradecerle A toda la gente de Cato Media De parte de mis compañeros Y a mí Porque hoy 28 de octubre Cumplimos dos meses De programas Aquí en Cato Media Así que No, todo Juan Pablo Y yo, Jorge Dos años Cumplimos dos meses Acá Dos años tenemos Y me parece Que hemos tenido Un rendimiento Excelso en este programa Repelar el programa Desde que llegamos nosotros Hay que hacer Una evaluación Del programa Hay que traer Una pizza Cuando haya luz Cuando quieran venderla También No, agradecerles A todos A todos Los televidentes Por acompañarnos Siempre nosotros Preparados Para traerles La mejor información Deportiva Hasta mañana No, agradecerles No, agradecerles No, agradecerles Gracias por ver el video.